recordemos que esto será todo el fin de semana y si no van a ir al festival Buen Comienzo, hay otro lugar que sí pueden visitar y es el Parque Arbí. Por eso hoy nos está acompañando Óscar Cardona, director del Parque Arbí. Óscar, bienvenido. Aleja, gracias, muy buenas tardes. ¿Qué tal el clima de hoy en nuestro set? Está caliente, caliente, caliente. ¿Cómo vas? Qué alegría que estás nuevamente acá. Sí, muchas gracias nuevamente por acá contarles lo que se nos viene en el parque para noviembre y para diciembre. Tenemos una programación bien chévere para toda la familia. El 9, 10 y 11 de noviembre vamos a tener un festival gastronómico. ¡Wow! Como para prepararnos para diciembre. Vamos a tener 35 expositores de comida tradicional de Santa Elena. Vamos a tener panadería, dulces, asado, comida típica. También vamos a tener presentaciones artísticas y culturales. Entonces, bueno, es un festival gastronómico para toda la familia. Y la entrada es gratuita, ¿cómo funciona eso? Correcto. Tú llegas en el cable, las personas que llegan en el cable se van a encontrar con el Mercado Arbí, que también se vincula a nuestro festival. Y digamos que durante todo el espacio de la corporación vamos a tener 400 metros lineales de festival gastronómico para todos. ¿En qué horario podemos visitar el festival? El horario es desde las 9 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Oscar, yo tengo que confesar que yo no voy hace muchos años al Parque Arbí. Y hay algunas personas como yo que tenemos esa creencia de que el Parque Arbí solo se visita durante la Feria de las Flores. No. Para hacer el recorrido de silleteros, para acercarnos más a esta tradición silletera. Pero en el Parque Arbí hay un montón de planes. Contanos un poco qué podemos hacer en el parque. Mira, nosotros digamos que en el parque somos la puerta de entrada a la cultura silletera. Entonces, es importante mencionar que silletas no es solamente en agosto. O sea, los silleteros están todo el año. Y desde el parque, digamos, estamos articulando planes silleteros. Tenemos la ciclada silletera activa permanentemente. Adicional a eso, tenemos nuestros programas de senderismo. Estamos habitualmente haciendo programación. Por ejemplo, reactivamos el Arbí nocturno, que es un plan súper chévere en luna llena. Llegamos a las cuatro de la tarde y empezamos a recorrer de noche hasta las diez, diez y media. Donde a los grupos les contamos historias, donde recorremos los bosques. Historias de terror. Historias de terror, historias de mitos. De verdad que es espectacular el plan. Acá estamos viendo algunas imágenes de lo que son estos recorridos en la noche. Yo, la verdad, me da un poco de susto. Tengo que aceptarlo. Pero aquí veo que muchas personas se animan a hacer este plan. Correcto, correcto. Y bueno, tenemos muchos más planes para este fin de año. El 24 de noviembre vamos a lanzar una vitrina navideña y agropecuaria en el parqueadero de Grajales. Esto queda en la zona, en la vereda de Mazo, que queda, digamos, en territorio Arbí. Allá vamos a tener un mercado agropecuario y un mercado de artesanos. De igual manera va a haber presencia de diferentes entidades de la alcaldía. Vamos a tener adopción de mascotas. Vamos a tener actividades culturales y artísticas. Vamos a tener activación deportiva por parte del INDER. Y bueno, una cantidad de sorpresas que la próxima semana ya les estaremos anunciando. Eso será el 24 de noviembre. Eso será el 24 de noviembre. Para el 1 de diciembre, para comenzar la Navidad, comenzamos nuestro festival que se llama Navidad entre flores. Navidad entre flores, vamos aliados con la corporación de silleteros. Y vamos a tener representaciones de pasajes navideños a través de flores, con figuras y con silletas. Actividad cultural y artística. Y ese día, el 1 de diciembre, va a estar la escuela, un ensamble de cuatro bandas, de las escuelas de música de Medellín. Es muy bonito porque las cuatro bandas llegan temprano, cada uno empieza a ensayar, digamos, aparte. Y a una hora determinada se juntan las cuatro bandas a hacer ese ensamble. Entonces, esa va a ser la apertura de la Navidad y de nuestro festival de Navidad entre flores. Y podemos visitar durante todo el mes de diciembre el parque. Claro, claro, completamente. O sea, allá vamos a tener todas nuestras actividades, nuestro tradicional mercado, las actividades de senderismo, como te mencionaba. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy chévere para las vacaciones, para ir, vivir este parque natural, la naturaleza, tener ese contacto tan chévere. Y bueno, y el climita, créeme, que es rico porque es solecito, pero ventea frío. Claro. Oscar, yo estuve leyendo un poco sobre la programación que tiene el Parque Arby y también vi que hay algo que se llama Desafío Arby. ¿Qué es esto? Mira, Desafío Arby es un programa que desarrollamos, sobre todo con grupos de empresas. Y es una especie de aprovecharnos de la naturaleza para desarrollar actividades en busca de fortalecer competencias, trabajo en equipo, sinergia. Entonces, digamos que es como un mini desafío, no como lo vemos en televisión, pero... Como un reality. Como un reality. De ejercicio. Lo mezclamos también con temas de carreras de observación, pero es una vaina bien chévere porque es entre un bosque. Entonces, es una actividad que realizamos a nivel empresarial. También estamos invitando a las empresas a que vayan a celebrar sus eventos de Navidad en el Parque Arby. ¿Lo pueden hacer? Claro, mira, el plan es delicioso. Tú llegas a las nueve y media de la mañana a los que quieran ir en cable. Los recibimos con una estación donde ellos mismos, si quieren, pueden hacer, digamos, estaciones de comida navideña, donde o la pueden hacer o la pueden degustar. Pero también tenemos actividades con los grupos musicales de Santa Elena, podemos hacer una visita a una finca silletera. Estamos conectados con las fundaciones, con tres fundaciones del territorio para ir a hacer actividades de compartir en Navidad. Entonces, realmente son experiencias a la medida y donde podemos aprovechar ese fin de año y esas fechas tan memorables para que las empresas vayan con sus empleados y tengan un día realmente transformador. Oscar, ¿y los caminos ancestrales? ¿De qué se trata? Bueno, los caminos ancestrales, yo creo que eso es una historia que nos debemos contar y es que en Santa Elena, el territorio de Santa Elena está catalogado como patrimonio arqueológico. Hay más de 12 mil hallazgos que datan desde el siglo II y allá podemos encontrar caminos prehispánicos y también cuando, posterior a la llegada de los españoles, y hay toda una narrativa de cómo las mercancías se pasaban por estos caminos desde el Valle de San Nicolás hasta el Valle de la Urrá. Estos caminos están al lado de una laguna hermosa que es la laguna de Guarni. Esta laguna es una laguna artificial que nace por correntías, que era la manera como los indígenas cultivaban en esta época. Y al lado de la laguna hay un humedal y cuando tú ves el humedal, la grama del humedal no es una grama que no es un pasto de acá de Colombia, es un pasto que viene de Norteamérica y que llega en las heces de las aves durante la migración que ellas hacen en el invierno. Entonces digamos que hay una historia natural, pero también hay una historia arqueológica muy bonita que yo creo que todos los paisanos debemos conocer. Totalmente de acuerdo, Oscar. Vos te estás medio estrenando en el cargo, ya llevas muchos meses siendo directa. Ya voy para los cinco meses, ya no me perdonan lo nuevo. Pero igual esto es algo nuevo para ti, me imagino que estás súper enamorado del Parque Arby, pero ¿cuál es tu actividad favorita? Sí, es difícil, pero créeme que cuando voy los fines de semana y me encanta descubrir senderos que nadie conoce. Es muy chévere porque nosotros estamos en una reserva forestal, obviamente tenemos unos senderos habilitados y parte del plan de reactivación del parque es desarrollar muchos más senderos, pero créeme que la experiencia de ir y descubrir un territorio natural que nadie conoce es hermoso. O por ejemplo, por la mañana, cuando uno llega a tipo 7 de la mañana, incluso más temprano, nosotros tenemos algo que se llama los bosques de niebla, que son fábricas de agua. Entonces realmente cuando tú ves los musgos y los líquenes cubiertos de niebla, o sea, el paisaje es completamente alucinante. La verdad es que tenemos una joya en Santa Elena y todos los paisas deberíamos ir. Hay mucha gente de Medellín que ni siquiera ha conocido el parque, ni siquiera ha ido una vez en la vida. Ahorita te contaba que yo no voy hace muchos años y la última vez que fui no tuve la oportunidad de hacer todas estas actividades en las que uno puede aprender sobre los silleteros, aprender sobre estos caminos ancestrales, sino que fui a hacer un picnic. ¿Esto todavía se usa? La gente aún hace picnics allí. Claro, de hecho hemos renovado nuestra oferta de picnics. Las personas que lleguen, allá pues tenemos, digamos, el picnic básico, pero si tú quieres que te organicemos un picnic elaborado, una reunión, no sé, de trabajo, un almuerzo y que lo hagamos en un bosque tipo picnic. O sea, son experiencias que realmente hacemos a la medida y la invitación es a que nos contacten y a que podamos, digamos, que desarrollar todo ese tipo de experiencias de acuerdo a las necesidades. Ahorita nos estabas contando sobre los planes de este fin de año, pero el más próximo es el Festival Gastronómico. El más próximo es el Festival. 9 de noviembre. 9, 10 y 11 de noviembre. Bueno, y se me olvidó algo. El 16 de noviembre vamos a tener un evento de cuencos tibetanos. Es una ecoterapia. Empieza a las 4 de la tarde. ¿Cuándo es? Con luna llena. El 16 de noviembre. ¡Wow! Vamos a tener un maestro que maneja todo este tema de la relajación y la meditación con cuencos tibetanos. Y la próxima semana, como te digo, ya vamos a ver en redes sociales toda esta programación para que nos escriban, para que realmente aprovechemos estas experiencias que son transformadoras y a 30 minutos en Metro de Medellín. ¿Cómo podemos participar de esa experiencia? A mí me interesa mucho lo de los cuencos. Nuestras redes son arroba parquearbi. Ahí nos pueden escribir, los contactamos y pues nada, los cupos son limitados. Inmediatamente, yo espero que el martes más o menos ya tengamos esa oferta en nuestras redes sociales y ahí los vamos a poder contactar. Hay muchas personas que sueñan con casarse en el parquearbi. ¿Esto se puede hacer? ¿Ustedes hacen este tipo de eventos? ¿Cómo funciona esto? Mira, qué buena pregunta. Hace un par de semanas nos visitó un wedding planner. Medellín se ha catalogado, digamos que se está convirtiendo en un destino predilecto para bodas destino, que son bodas de extranjeros que llegan, que llegan un grupo de alemanes, un grupo de mexicanos, un grupo de americanos, llegan a la ciudad y ya para los wedding su labor no es solamente armar una boda, sino armar toda una experiencia. Hoy desde la corporación Parque Arbi estamos articulando con el territorio, con los diferentes hoteles, con los diferentes prestadores de servicios turísticos para armar experiencias de destino. Entonces, dentro del parque, digamos que hay hoteles que tienen la posibilidad de hacer fiestas, de hacer eventos de gran magnitud. Nosotros en el parque nos cuidamos de eso por todo el tema de manejo de la biodiversidad, pero en el desarrollo de la experiencia tú puedes hacer tu fiesta y hacer, digamos, si quieres un picnic previo o actividades de bienestar, actividades conexas a precisamente esa celebración de un matrimonio, que es un matrimonio, ya se volvió una fiesta de cuatro o cinco días, es increíble, que la entrega del anillo, que la pre-fiesta, la pre-fiesta, el sancocho del otro día. Exactamente, entonces, claro, perfectamente. De hecho, en Santa Elena se hacen bodas en algunos de los hoteles de la zona, pero la idea es poder desarrollar una experiencia mucho más completa aprovechando las potencialidades del territorio. Es decir, que en el parque como tal aún no han hecho matrimonios. No, en el parque hemos hecho entrega de propuestas de matrimonios, hemos hecho, digamos, picnic relacionados con este tema de preboda, temas pues como conexos, pero fiesta, fiesta de matrimonio, no, nos apoyamos en los hoteles o en los proveedores de servicios turísticos de la zona. Y la verdad es que lo que dices es muy importante porque este es un lugar que se debe cuidar y muchas veces, por más logística que haya, por más organización, es inevitable que la naturaleza se vea afectada con este tipo de eventos. De acuerdo, y es precisamente lo que nosotros cuidamos. Nosotros somos, digamos, un parque completamente sostenible, que cuidamos la naturaleza, que cuidamos el medio ambiente y también buscamos que los visitantes cuando lleguen al parque, pues tengan un poco de... o tengan esa cultura inmersa para que el parque quede incluso en mejores condiciones que cuando ellos están. Antes de que ampliemos otra vez la información del Festival Gastronómico, que va a estar increíble, que yo sé que a todos los que aman comer como yo les interesa muchísimo asistir a este evento, ¿qué tienen planeado para la próxima semana? ¿Se viene Halloween? ¿Es una fecha muy importante? Para todas las familias, para todos los chiquitos, ¿tienen alguna actividad dedicada a los niños? Claro que sí, tenemos una actividad, es una actividad, la hemos denominado el Bosque Encantado, entonces la idea es que los niños lleguen disfrazados, y les tenemos unos recorridos dentro de los senderos, pero que van acompañados con unas actividades de educación ambiental, pero también un poquito con la mística del Halloween, entonces los guías van a estar disfrazados, les vamos a contar historias. ¿Los vamos a asustar en el bosque? Aquí, normalmente, obviamente los días de Halloween, uno ve que la primera opción es irse para los centros comerciales, entonces los niños cada año se llevan al niño para el centro comercial, hombre, vámonos con los niños para el bosque, vámonos con los niños a descubrir la naturaleza, que ellos realmente esa magia del Halloween, la puedan vivir en un espacio natural distinto, y bueno, también tenemos actividades de educación ambiental, de manualidades, los niños en nuestra aula ambiental, desarrollamos con ellos una cantidad de temas, de hacer cositas, de artesanías, de minisilletas, vainas muy relacionadas con todo el tema de la cultura de Santa Elena, y un niño va a tener, mejor dicho, va a estar feliz un día entero en el Parque Arbil. Eso será el 31 de octubre. Correcto. ¿Cómo podemos participar? Bueno, las actividades del Bosque Encantado pueden llegar al Parque Arbil, y perfectamente, pues allá los recibimos, y hacer el senderismo, entonces digamos que ahí no hay que hacer inscripción previa, nada, allá están bienvenidos todos a vivir la experiencia. Recordemos cómo podemos participar, Oscar, del Festival Gastronómico. Bueno, el Festival Gastronómico es completamente gratuito, o sea, es llegar a la corporación a través del cable, si no utilizan el cable pueden ir, hay una ruta de Transacop que sale cada 30 minutos de la Placita de Flores y llega a la vereda El Tambo, también tenemos vías de acceso por vehículos a través de la vereda Perico y la vereda Pantanillo, por la avenida Las Palmas, entonces la manera de participar en el Festival Gastronómico es ir y comer todo lo que quieran. Ay, qué delicia, y si algunos emprendedores o algunas personas que hagan parte de Mercados Campesinos quieren participar, ¿todavía están abiertas las inscripciones, o ustedes hicieron esa curaduría? Sí, nosotros ya hicimos la convocatoria, nosotros hemos trabajado este festival, como te digo, articulados con los transformadores de alimentos de la región de Santa Elena, entonces ese festival sí ya lo tenemos cubierto. Y la vitrina navideña y artesanal que vamos a hacer el 24 de noviembre está bajo la sombrilla de mercados campesinos de la Secretaría de Desarrollo Económico, entonces desde allá sí están articulando toda la vinculación de los artesanos. Es que hay muchos planes en el Parque Arby para toda la familia, para todos los gustos, y por acá nos estaban corrigiendo Halloween, será el 2 de noviembre, ¿verdad? Correcto, sí. Bosque Encantado. Sí, que es fin de semana, correcto, correcto, sí. Para que no vayan el 31 de octubre, sino que guardan el disfraz para el 2 de noviembre. Si van el 31 también allá el parque... También pueden participar de las actividades del parque. Oscar, ¿por qué nadie se puede perder una visita al Parque Arby? Mira, yo creo que nadie se puede perder una visita o conocer el Parque Arby, porque realmente es el pulmón verde de nuestra ciudad. El Parque Arby es la fábrica de agua para más de 2.000 familias en la comuna nororiental. Es el aula viva natural más grande de la ciudad. Entonces yo creo que es un compromiso de todos con el medio ambiente y también por conectarnos con esa naturaleza y por esa cultura tradicional, por esa cultura paisa, por esa cultura silletera. Yo creo que es un punto de inflexión donde todos somos bienvenidos y donde realmente se desarrollan actividades de una profundidad impresionante. Entonces, el Parque Arby es de todos, es un espacio natural para toda la ciudad. No lo desaprovechemos, está a media hora. Cuando alguien dice que hago un domingo, hombre, vamos para el Parque Arby. Totalmente, el mejor plan, me encanta. El mejor plan. Oscar, yo sé que decir una cifra puede ser muy difícil, pero ustedes reciben visitantes todos los días, extranjeros todos los días, que quieren hacer todo el recorrido en el parque. Sí, nosotros recibimos visitantes todos los días. Digamos que en semana estamos recibiendo aproximadamente 700, 800 visitantes. Muchísimos. Sí, es poco. De hecho, en semana vienen muchos extranjeros, muchos extranjeros. Los fines de semana podemos recibir en un día más o menos entre 2,000, 2,500 visitantes. Obviamente, cuando tenemos eventos especiales en Feria de Flores, pues, y que fue como una especie de renacer del parque, recibimos casi 88,000 personas en todo ese mes de Feria de Flores. Pero la idea es que esto siga creciendo. Y la verdad es que todos los extranjeros que vienen y que están aquí en la ciudad quieren conocer un poco más de esta cultura silletera, porque nosotros somos la ciudad, la única en el mundo, que tenemos un desfile de silleteros. Estas fincas silleteras están abiertas al público todos los días. Todo el año, todo el año. Y es una conversación que tenemos con los silleteros porque hay veces en Feria de Flores la congestión y tanta gente hace que los locales, muchos digamos, no, bueno, y que vamos a subir allá es un poquito complejo. Pero es una experiencia que durante todo el año la podemos realizar. Allá están los silleteros listos para contarnos un poco de su tradición, para hacer silletas. Las fincas silleteras son hermosas, o sea, ese paisaje es divino. Entonces yo creo que todos los días del año son oportunos para visitarnos. Oscar, ¿cómo podemos llegar al Parque Arbí? Bueno, como te comentaba, podemos llegar, la idea es que lleguen en cable, o sea, ese es el mejor medio de transporte. Metro Cable, línea L. La línea L, llegan directo al mercado Arbí. De igual manera... ¿Cuánto se demora este trayecto? Más o menos unos 20, 25 minutos. Muy cerquita. Y es un trayecto hermoso. Es muy rápido. Ese bosque desde el cielo se ve, es una cosa loca, cuando llegan los extranjeros, llegan realmente asombrados, o sea, la experiencia comienza en el Metro Cable. Para los que van en transporte público, desde la placita de Flores, salen los buses de Transacop cada media hora, que llegan hasta la vereda El Tambo, y ahí pues a menos de 300 metros está el ingreso a las instalaciones de la corporación, y en vehículo pueden llegar a través de la autopista Medellín-Bogotá, por la vía Guarni, ahí pues hay un desvío hacia la vereda Piedras Blancas, y a través de... por Las Palmas también hay dos veredas, la vereda Pantanillo y la vereda Perico, por ahí también se llega a la centralidad de Santa Elena, entonces digamos que son muchas las alternativas para llegar al parque. Oscar, gracias por estar con nosotros. Gracias. Recordemos las redes sociales del parque. Arroba Parque Arbí. Estamos en Instagram, en Facebook, en X, ahí nos pueden escribir, nos pueden hacer preguntas, y pues vamos a estar listos para recibirlos y darles la mejor experiencia. Y felicitaciones por esta labor, porque sabemos que son muchos meses de trabajo para poder armar todos estos eventos, todos estos festivales que van a estar increíbles. Festival Gastronómico en noviembre, 9, 10 y 11 de noviembre. Correcto. 24 de noviembre vamos a tener... La vitrina navideña de agropecuario. De mercados campesinos. De mercados campesinos. Y el primero de diciembre empieza Navidad. Navidad entre flores con el ensamble de los grupos musicales. Y la próxima semana, el 2 de noviembre, pueden ir al Bosque Encantado para compartir con la familia, con los niños disfrazados. Mejor dicho, esto es un planzazo. Gracias, Oscar. Aleja, muchísimas gracias. Y yo te quiero invitar a que veamos otro plan que está increíble este fin de Semanas Medellín. Festival Buen Comienzo. Alejo, ¿cómo vas? Gracias. 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 Gracias.